En cuatro cantones de la región Brunca se registraron muertes en carretera durante el fin de semana. En Pérez Celedón, un joven de 24 años, identificado con los apellidos Sánchez Amador, perdió la vida en Santa Lucía de la Amistad. Los hechos se presentaron a eso de las 4 de la madrugada del domingo. Por razones que se investigan, Sánchez perdió el control del carro que conducía, saliéndose de la vía y volcándose. La Cruz Roja lo declaró como fallecido en el lugar. En Buenos Aires de Punta Arenas, un hombre de 33 años, de apellidos Rocha Cabrera, fue atropellado por una moto cuando viajaba en su bicicleta. Este accidente se registró en la localidad de Los Pinos, en Volcán de Buenos Aires. A la llegada de la Cruz Roja, el hombre carecía de signos vitales, mientras que el conductor de la motocicleta fue trasladado al centro médico en una condición estable. En Osa, la tragedia llegó a las 11.55 minutos de la noche del sábado, en la zona de Barrio 11 de Abril sobre la carretera Interamericana Sur. Ahí, una mujer identificada como Girleni Blanco Rojas, de 35 años, perdió contra unas alcantarillas que estaban a un costado de la vía. La mujer estuvo atrapada por algunos minutos entre las latas del vehículo. Tras la extracción, fue llevada hasta el hospital Tomás Casas, en Ciudad Cortés, donde perdió la vida minutos después. Y en Golfito, un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta fallecieron tras una violenta colisión contra un carro. El hecho se reportó en la Esperanza de Río Claro. Los fallecidos fueron identificados como Cristian Rodríguez y Tatiana Chávez Naranjo. Este fue el fin de semana con más muertes en accidentes de tránsito en la región brunca durante 2019.